Muchas gracias y muy bienvenidos a esta entrevista, ¿no es cierto?, en el marco del proyecto POLIS. Es para mí un honor darle la bienvenida al profesor Martin Schlag. El profesor Schlag es doctor en Derecho, con mención en Derecho Constitucional y doctor en Teología. Es director del John Bryan Institute for Catholic Social Thought de la Universidad de St. Thomas en Minnesota. Donde ocupa, ¿no es cierto?, la cátedra Alan Moss y además es profesor de la Universidad de Santa Cruz en Roma. Muchas gracias, profesor Schlag, por acompañarnos hoy día. Mucho gusto. Bueno, entonces, como usted sabe, Chile está en medio, ¿no es cierto?, de un proceso de cambio constitucional sin precedentes en la historia chilena y de algún modo en muchos aspectos de la historia latinoamericana. Y entonces, a modo de términos generales, ¿no es cierto?, como para comenzar la conversación, podría usted contarnos un poco cómo explicaría usted qué es una constitución, cuál es su función social, ¿no es cierto?, ¿qué función cumple una constitución en una comunidad política moderna? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Y recuerdo con mucho cariño mi estancia en la Universidad de los Andes hace unos años y me quedé muy impactado por el país. Quiero mucho a Chile y espero que ese proceso de cambio constitucional vaya en paz y en orden y en tranquilidad. Una constitución es muy importante, es fundamental para la vida política de un país, establece las reglas del juego político y en una democracia establece el proceso según el cual se llega a un acuerdo pacífico social, se llega a un acuerdo pacífico social en forma de leyes. Se distingue el poder constituido y el poder constituente y una constitución en un momento de cambio se apoya en el poder constituente. Quién en el país tiene el poder de establecer esa constitución y en una democracia es el pueblo o al menos los representantes elegidos del pueblo. Perfecto. Hay un aspecto importante en su propio trabajo académico que tiene que ver con principios de orden social y su impacto en distintos resultados en materia socioeconómica. Y entonces quería preguntarle cuál es su opinión respecto de cómo distintas reglas constitucionales, sistemas presidenciales versus sistemas parlamentarios, sistemas unicamerales versus sistemas bicamerales. ¿Qué sabemos respecto de cómo distintas reglas constitucionales impactan distintos resultados socioeconómicos, como el crecimiento, como el desarrollo económico, como la eficiencia gubernamental, etcétera? Bueno, y habiendo dicho que la constitución es fundamental y muy importante, tampoco es la panacea. La constitución misma es el resultado de una cultura institucional y la cultura de la sociedad. Y yo me quedé impactado por la lectura de los libros de Acemoglu y Robinson, que acaban de publicar un libro que se llama The Narrow Corridor, que describe qué frágil es el precioso don de la libertad en una sociedad. Y yo soy un gran amigo de la libertad con responsabilidad, libertad económica, libertad política, libertad social de los individuos y de las familias. Y o sea, la libertad o la constitución de la libertad es el resultado de una distribución del poder. Y hay sociedades o constituciones que estaban basado por un principio de extracción, de extracción de riqueza que iba o que va a élites, a grupos, y excluye a la gente que quiere trabajar y quiere subir y quiere hacer ese esfuerzo de esa posibilidad, porque el sistema está manipulado. Y eso hay que evitarlo. Se puede hacer con la constitución en parte solo, sí se puede, sobre todo con lo que en inglés se llama Rule of Law. Es decir, el principio de la legalidad, de la protección de los derechos, empezando por la libertad religiosa, por la libertad de opinión, pero también, obviamente, por lo que John Locke llama propiedad, que es la vida, la seguridad física y la propiedad de cosas, que son las condiciones del ejercicio de todos los demás derechos. O sea, eso es fundamental en un sistema constitucional social. Perfecto, muchas gracias. Dado que mencionó recién el principio, la importancia de la libertad religiosa, ¿cómo explicaría usted el modo en que la misma adopción social de la Iglesia ha explicado la importancia de este principio? ¿Cómo está fundamentada esa importancia? ¿Y en qué sentido es clave o inherente a la idea de una constitución que respete la libertad de los ciudadanos, que respete su libertad religiosa? Sí. La doctrina social de la Iglesia sobre el Estado, obviamente, está basada en Jesús y en la Biblia, y sobre todo en la frase, dad a César lo que pertenece a César y dad a Dios lo que pertenece a Dios. Y esto ha introducido algo nuevo en el mundo, que sobre todo en el mundo de entonces, que era el mundo helenístico romano, que tenía ese monismo, esa unidad de poder político y religioso. Y el cristianismo ha introducido ese dualismo cristiano. Y la convicción cristiana es que el Estado, y por eso también la Constitución, no es la última autoridad en la tierra. Eso es Dios, la conciencia, la moralidad. Y por eso la Iglesia también dice que ella tiene el poder de juzgar también cosas políticas desde el punto de vista moral, no desde el punto de vista partidario o político, pero sí en el sentido moral. Y por eso, en la tradición inglesa, con lo que se llama common law y rule of law, eso se entendía no de modo germánico, que era legalidad, la ley es la última autoridad en la tierra, sino el legislador, también el dador de la Constitución, era consciente que por encima de él hay una ley que vincula también al dador de la Constitución, que es la ley natural y la dignidad humana, lo que la Declaración de Independencia de Estados Unidos llamaba los derechos de Dios y de la natura y del creador de la natura, del dios de la naturaleza. O sea, todo nos lleva siempre a limitar el poder estatal. Eso es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces las discusiones sobre dónde radica el poder constituyente tienden a, sobre todo en un contexto secular, tienden a omitir, ¿no es cierto?, la referencia a que hay algo más allá de ese poder constituyente, que ese poder constituyente no es autónomo respecto, ¿no es cierto?, de la ley natural. Exacto, exacto. Porque si no, ¿quién nos protege contra un totalitarismo de la mayoría? Hay que haber un cierto núcleo de valores intangibles, que en la modernidad los solemos llamar los derechos humanos, que es un concepto abusado frecuentemente porque se van añadiendo nuevos, así llamados derechos que no son derechos, sino son a veces crímenes, cuando se habla de un derecho a un aborto y característicamente no se llama derecho al aborto, pero se llama derecho a la salud reproductiva y se abusa el lenguaje para decir algo indecible, ¿no?, que convertir un crimen en un derecho. Dentro de la categoría que usted menciona de las generaciones, como se llama, de derechos, ¿no es cierto?, están los llamados derechos sociales. En Chile hemos tenido una discusión muy amplia respecto justamente de esos derechos y del modo en que una eventual nueva constitución pudiese garantizar ciertos derechos sociales. No es que la constitución actualmente vigente no considere ciertos derechos sociales, están allí, ¿no?, salud, vivienda, pero es interesante notar que algunos países elaboran listas en sus constituciones, largas listas de derechos sociales, que no son luego capaces de asegurar, ¿no es cierto?, y proteger. ¿Y qué podría explicar ese hecho, qué podría explicar esa disyuntiva o esa tensión que existe entre querer listar o asegurar muchos derechos por vía constitucional, pero luego la vida diaria del país, sus recursos económicos, su nivel de desarrollo le impiden asegurar esos derechos que han querido ponerse ahí en la constitución? Bueno, en la tradición social católica, los así llamados derechos sociales, en realidad fueron reconocidos antes de los derechos liberales, de la primera generación de los derechos humanos. Pensemos al derecho al trabajo, al justo salario, etc., del que se habla en la Red Unobarum, ¿no? Pero hay que estar conscientes de que los derechos sociales no tienen la misma característica de los derechos negativos, de los derechos liberales, que son derechos que yo puedo hacer valer ante un tribunal. Yo puedo ir a un tribunal y decir, alguien me ha robado mi propiedad, alguien ha quitado la vida a esa persona, alguien ha violado a esa persona, alguien me ha quitado la libertad de expresar mi opinión, y es decir, hay una violación de algo que ya existe. En cambio, el derecho social es un derecho a una prestación, y es muy difícil ir a un tribunal y decir, quiero un puesto de trabajo porque tengo el derecho al trabajo. Eso solo es posible en un sistema totalitario, y en el sistema comunista se daban los derechos sociales, pero a precio de la libertad. Y yo he estado en países, porque yo he crecido en Austria, y he hecho visitas a la Unión Soviética, a Hungría, a la Checoslovaquia de entonces, y puedo decir que era una cárcel. Todos tenían trabajo, pero no el trabajo que querían. No tenían la posibilidad de elegir su trabajo de regla general. Algunos sí, los que estaban en el partido, pero la gente en común no. O sea, lo que sí que se puede hacer en una constitución es declarar fines o programas, son normas programáticas, la ecología, el derecho al trabajo, la cultura, la seguridad social. Mi recomendación sería, si políticamente se quiere eso, ponerlos en la constitución como fines que se quieren alcanzar o que el Estado quiere perseguir, pero dejar la implementación al nivel de la ley sencilla, simple, de la simple ley. Y porque depende tanto de las circunstancias concretas del momento que poner muchos detalles en la constitución es una receta para el fracaso. No funcionaría. Desprestigiaría la constitución. Ese punto es muy interesante, que la extensión de una constitución es un tema en sí mismo interesante. Se lo comento en relación a lo que usted decía antes, pero también a otra discusión interesante que hemos tenido en Chile que tiene que ver con la siguiente. Se dice, uno puede discutirlo, obviamente, pero se dice que la constitución vigente en Chile es una constitución subsidiaria, que enfatiza, quizás de manera parcial o exclusiva, el principio de subsidiariedad. Y por lo tanto hay algunos de los candidatos a la convención constituyente o algunos comentaristas a nivel del debate público que han sugerido, ¿no es cierto?, que debiésemos apostar por un Estado solidario, no un Estado subsidiario. Y entonces se ponen un poco como en contraposición estos dos conceptos. Yo le quería preguntar, dado que son dos principios, la subsidiariedad y la solidariedad, tan importantes dentro de la tradición de pensamiento de la doctrina social de la Iglesia, si nos podría explicar un poco en qué medida estos principios no son incompatibles, sino que son armónicos entre sí. Mire, la tentación es siempre la misma, es la de sacrificar un principio en nombre del otro. Y los cuatro principios de la doctrina social, la dignidad humana, el bien común, la solidariedad y la subsidiariedad, están en una tensión, una con otra, uno con otro. La dignidad humana me da la libertad, el bien común me impone responsabilidad. Está en tensión, lo mismo, la solidariedad y la subsidiariedad. Una constitución que no respeta la subsidiariedad, asfixia las familias, las personas, la economía, no lo hagan, no excluyen la subsidiariedad. Pero, por supuesto, hay que haber también la solidariedad. Por ejemplo, por un sistema tributario con impuestos progresivos. Los ricos, les recomiendo, acepten impuestos más altos para tener paz social, porque si no, están en peligro de perderlo todo. Para mí, el ejemplo de una constitución equilibrada es la alemana, que después del susto terrible de la guerra y del nazismo, optó por una constitución inspirada por la doctrina social y crearon la economía social del mercado. Y he visto las tabelas, no sé cómo se dice en castellano, las estatísticas, los cálculos que hacen en el gobierno, donde calculan el máximo grado posible de impuesto que no desincentiviza a los que tienen talento que los que tienen medios para continuar con alegría en ese país y florecer y desarrollarse, pero para el bien de todos. O sea, los cuatro principios son como los cuatro cables que sujetan la tienda, la tienda de campaña, necesita esas cuatro fuerzas que tiran en direcciones opuestas y son los que erigen la tienda y crean el espacio social en el cual podemos vivir. Si uno dice, no, no me gusta ese cable, lo corto, se cae toda la tienda. No lo hagan. Metan, si me puedo permeter, dar ese consejo. Hay que vivir con esa tensión de lo imperfecto en el sentido de tener esos cuatro principios. Hay un criterio que mencionó usted que es muy interesante, que en filosofía política a veces se le atribuye, ¿no es cierto?, al pensamiento de John Rawls, que es esta idea de que las desigualdades económicas son tolerables en la medida en que beneficien, ¿no es cierto?, a los más vulnerables o a los menos afortunados. Y en ese sentido, ¿sería un principio que usted encuentra compatible, ¿no es cierto?, con las ideas generales de la doctrina social? Sí, de hecho, yo pienso que Rawls lo tomó de la tradición cristiana. Él era un cristiano, aunque después de ver Auschwitz perdió su fe, pero es lo que él llama the difference principle, es básicamente el mismo argumento de santo Tomás cuando él justifica la propiedad privada. Dice, la propiedad privada es parte del derecho natural porque beneficia el bien común. Estamos todos mejores cuando los individuos pueden tener propiedad privada. Y es interesante que ahí en ambos argumentos aparece el papel, a veces políticamente incorrecto, pero real, de los incentivos. Y hay ciertas estructuras que afectan los incentivos a emprender, a crear nuevas organizaciones sociales o empresariales, y que el modo en que los incentivos están estructurados en una comunidad política, ¿no es cierto?, puede menoscabar o desincentivar la creación de empleo, la creación de riqueza. Sí. Ojo, atención con intentos de crear un mundo ideal para seres ideales que son santos y que sabemos que no lo somos y que todos tenemos un interés personal y hay la tarea de la Constitución es de incluir o de algún modo meter el interés personal individual en servicio del bien común, de tener ese arte de compaginar las dos tendencias dentro de nosotros. Otro aspecto que tiene que ver con la extensión de una Constitución, uno es el que usted mencionaba, ¿no es cierto?, de que a veces es muy difícil asegurar la provisión de ciertos derechos y por lo tanto una Constitución muy ambiciosa en ese sentido puede generar falsas expectativas y luego defraudar. Otra razón por la cual hemos discutido últimamente en Chile la extensión de una Constitución tiene que ver con las grandes diferencias culturales que hay en Chile hoy. El Chile de hoy es muy, pero muy distinto al Chile de hace 30 años atrás. Los cambios culturales a nivel de las creencias de las personas, sus posiciones relativas a las grandes discusiones políticas sobre aborto, eutanasia, salarios, etcétera, han cambiado bastante. Entonces, en una sociedad que se ha liberalizado en cierto sentido y que ha tomado posturas más liberales en materias valóricas o donde hay cierta polarización respecto a temas complejos, algunos sugieren que es más prudente apostar por una Constitución corta, breve, que simplemente estructure las reglas de la discusión política y que todas esas materias que son de facto divisorias o divisivas entre los chilenos queden al propio proceso político y a la deliberación política. ¿Cómo lo ve usted? Yo tengo una cierta simpatía por constituciones cortas y la constitución más vieja en vigor es la constitución americana que es corta y como sabe the bill of rights fue añadido unos años después Madison era contrario al inicio porque decía son tan obvios los derechos que ni queremos mencionarlos porque podríamos dar la idea de que estarían a disposición pero después vio que era mejor mencionarlos explícitamente sí entiendo lo que dice pero tiene que haber un núcleo de valores compartidos en una sociedad sino la se 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 fracciona la sociedad ¿no? Yo pienso que estos valores fundamentales deben ser al menos la vida humana la integridad física la libertad religiosa la propiedad privada la opinión el domicilio los viejos derechos humanos negativos liberales ¿no? si esos no se aceptan no tendrán paz y la declaración del concilio vaticano segundo sobre la libertad religiosa define el bien común como paz libertad y justicia y son valores muy abstractos sobre en un nivel muy elevado del discurso pero si no hay acuerdo sobre eso sobre esos valores sobre esos derechos humanos de la primera hora pienso que no es posible tener una nación es interesante porque eso contrasta un poco con algunos aspectos de la tradición liberal no toda la tradición liberal es bien compleja pero en algunos autores liberales aparece muy claramente esta idea de neutralidad estatal la neutralidad liberal y claro esa neutralidad presupone que no hay algo así como un acuerdo en torno a ciertos valores fundamentales que le parece a usted esa tensión porque por un lado en el mismo Rawls uno puede ver o en otros autores esa aspiración a neutralidad es cierto que él corrige luego en political liberalism con la idea de un overlapping consensus y esa reflexión interesante que hace pero sigue habiendo al menos la pretensión de que el liberalismo político es neutral respecto de cuestiones morales de fondo eso se ha podido permitir porque vivían en una sociedad que tenía todavía esos derechos pero nuestras constituciones liberales se escribían con la idea de que el gobierno estaba limitada limitado por la naturaleza humana y los derechos de la naturaleza humana hoy en día en un cambio nichiano es al revés yo pretendo del gobierno aprestarme el poder para definir mi naturaleza cambiar el género varias veces no solo hombre y mujer crear relaciones fuera de la familia tradicional abortar o hacer niños acabar la vida es todo en nombre de la autonomía de la creación de valores que es un concepto equivocado de libertad y yo temo que ese discurso es inevitable al menos debe haber un discurso sobre lo que constituye la sociedad y la vida humana si ahí hay concepciones tan tan diversas que no que no se respeta la vida yo temo por esa nación gran desafío tenemos entonces porque efectivamente sobre esos temas ha habido últimamente no solo en Chile este es un fenómeno global como usted decía hay antecedentes culturales muy claros de la autonomía ahora es interesante como a veces ciertos sectores de izquierda que este fenómeno ocurre en la derecha liberal o en la izquierda más progresista no es algo así de partidos pero es interesante notar que en el caso de la izquierda al menos a veces hay una especie de contradicción en la medida en que si la izquierda quiere ser fiel a sus ideales socialdemócratas debiese enfatizar el aspecto comunitario solidario del orden social pero muchas veces las agendas de carácter por ejemplo el tema de género u otros o los temas aborto eutanasia son reivindicaciones como usted decía individuales entonces parece haber un cierto individualismo ahí en la izquierda que parecía traicionar sus principios no sé si usted lo ve de manera parecida no puedo hablar de la situación en Chile porque no la conozco suficientemente pero en Estados Unidos los dos grandes partidos han abandonado el trabajador y el obrero la gente sencilla común los demócratas se han hecho progresistas están centrados más en los temas de género aborto etcétera eutanasia y los republicanos más en los ricos y entonces Trump era una persona que eso lo entendía y se ha dirigido a la gente no representaba de modo suyo sabemos pero eso es un fenómeno que vemos en muchos países que hay todo un sector de la población que de sentido común que no está representada políticamente Sí, eso es muy interesante hace poco salió un estudio acá en Chile y yo he visto estudios similares en otros países donde hay un desacople una distancia muy grande entre las percepciones y las ideas grandes ideas culturales de la ciudadanía por un lado y las élites por otro y muchas veces llama la atención como las élites son siempre más progresistas que la ciudadanía menos preocupadas de esas necesidades ultraconcretas de sentido común y deja abierta la puerta lamentablemente a fenómenos populistas no es que el populismo surja automáticamente cuando están estas brechas pero deja abierta esa puerta Exacto, exacto y añado que los élites progresistas no aplican esas mismas ideas progresistas a sus propias familias tienen poco divorcio poco teenage pregnancies poco embarazo de adolescentes se casan, etc. son los que no tienen la educación para poder argumentar que después son las víctimas de esas armas de destrucción de masa popular moral armas de destrucción moral y por eso hace falta la voz de personas que defienden sin levantar la voz de modo desagradable pero sí levantándola que explican bien esos valores morales que no son conservadores sino son en realidad son los realmente progresistas porque defienden el progreso de la sociedad Hay una última pregunta que le quería hacer tiene relación con la posibilidad de que una nueva constitución pueda alivianar descomprimir ciertas tensiones sociales una de las grandes la solución a lo que ha ocurrido en Chile desde octubre del 2019 ha sido la vía institucional de esas tensiones la solución institucional a esas tensiones sociales ha sido esta nueva constitución que vamos a redactar prontamente ahora bien hay personas que son escépticas de que esas tensiones puedan ser efectivamente resueltas o al menos alivianadas con esta nueva constitución no le quiero preguntar sobre el caso específicamente chileno pero sí en modo así de su conocimiento más bien del derecho comparado o de distintas experiencias históricas ¿en qué medida cambios constitucionales de la envergadura de la que va a tener Chile han servido efectivamente para descomprimir o pacificar ciertos conflictos que parecían irresolubles? Hay que ver obviamente cuál es la causa de la tensión no sé si fue realmente la constitución ojalá espero que la nueva constitución contribuya a la paz en su país yo he sido testigo personalmente de los cambios constitucionales en los países excomunistas y ahí sí los cambios constitucionales fueron muy importantes liberadores pero iban acompañados por una liberación real política y social eran el fruto de eso no la causa aunque obviamente para mantener y proteger la libertad la constitución era importante entonces yo iría miraría más a las instituciones del país cómo están las escuelas las universidades cómo está el servicio médico cómo cómo es la posibilidad de subir la movilidad social y tengo gran esperanza que Chile tenga esa esa madurez cultural de toda la población de saber que no no hay caminos fácil no no hay solución rápida para salir de la pobreza hay hay que esforzarse pero a la vez hay que evitar cualquier obstáculo que es una exclusión injusta de personas que sin sin culpa personal estén en la miseria no hay así hay que haber una reacción fuerte de todos en solidaridad para sacar la gente de esa desde lo que se llama the poverty trap no la 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 trampa no de la de la pobreza si eso va a ser aún más desafiante ahora lamentablemente después de la pandemia recientemente tuvimos un informe del banco mundial donde se menciona que dos dos coma tres millones de chilenos que eran de clase media ahora ahora están en una situación de vulnerabilidad entonces la pandemia obviamente nos va a dejar el desafío muy muy alto bueno profesor quería agradecerle enormemente por su tiempo por lo interesante de su conversación y quería dejar a quienes nos ven no cierto invitados a revisar alguna de sus publicaciones me permito mencionar simplemente dos textos que están traducidos al castellano no cierto un manual de doctrina social de la iglesia editado por Didáscalos en Madrid si no me equivoco y el texto contra la idolatría del dinero editado por Editorial Real entre otras más pero me permito mencionar esas dos nuevamente agradecerle mucho por su tiempo un gusto verlo y esté muy bien